D.T. La Misión, Canal 7, Mendoza. La Cadetería, Canal 14, Santiago del Estero. Y el ganador es... En ficción, D.T. La Misión, Canal 7, Mendoza. Felicitaciones a Canal 7. Entrega por Aptra Nancy Durea, acompañada de Matías Ale. El futuro esposo. Otra vez la juventud, mirá esos niños. Es una comedia familiar con toques fantásticos. En la que un exjugador retirado por una lesión, pierde el rumbo de su vida. Encuentra su segunda oportunidad dirigiendo un equipo de fútbol infantil muy lejos de su casa, pero muy cerca de su pasión. ¡Fuerte el aplauso! Me encanta. Felicitaciones. Bueno. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quería agradecer a Aptra por valorar nuestro proyecto. Quiero agradecer al Canal 7, que es nuestra pantalla. Sobre todo a Leandro Valdivieso por tener la sensibilidad con nuestro proyecto desde el momento cero. Quiero agradecer muy especialmente a nuestra casa también, que es el municipio de Guaymallén, que hubiese sido imposible. También a la provincia de Mendoza, que aún hoy siguen apoyando este proyecto. También al elenco enorme que tenemos de figuras y también el elenco local mendocino de actores y actrices que dieron todo para que esto sea lo que es. Próximamente vamos a estar en Amazon Prime, lo cual a nosotros nos enorgullece un montón. Y lo único que quiero decir personal es agradecer a mi mamá y a mi papá que me dieron tanto amor que me ayudó a animarme a hacer esto y ojalá mucho más. Y esto para los chicos que son lo mejor que hay. Y Katia Aleman, por favor. Katia Aleman, qué lindo verte. ¡Hola, hola! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. No se habla de los cuerpos, pero vamos a hablar de la bomba, que es la eterna potra Katia Aleman. Qué lindo verla siempre. Estoy muy contenta de estar acá en este evento tan federal, que además tengo el orgullo de haber conocido todo el país con las giras de teatro que hice. Así que estoy muy feliz porque es un país que yo amo mucho, 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 mucho. Y realmente creo que este premio se lo merece Francisco Suárez, porque es un crack que ustedes no se pueden imaginar todo lo que logra. Él sueña, imagina y todo lo concreta y lo logra. Y este proyecto realmente es gracias a su fuerza y a su perseverancia para que todo esto sea así. Y una cosa más quiero decir en este momento tan peculiar que estamos viviendo todos los argentinos. Quiero pedirle a los senadores que no voten la ley bases y quiero pedirle a los diputados que deroguen el DNU 7023. Muchas gracias.